Estamos trabajando de la mano con los afectados y no los vamos a dejar solos. Gaudiano Villahermosa, Tabasco, a 2 de junio de 2017 El alcalde de centro, Gerardo Gaudiano Rovirosa, aseguró que este viernes quedaron instalados comedores comunitarios y un centro de acopio para apoyar a las familias afectadas por las lluvias de hasta 210 milímetros ocurridas el jueves en Villahermosa, en tanto las cuadrillas del ayuntamiento de centro realizan las labores de limpieza, en conjunto con Protección Civil del Gobierno del Estado y elementos del Ejército Mexicano. El primer regidor de centro informó que las oficinas del DIF municipal, ubicadas en la avenida Paseón Sumacinta y Ruiz Cortines, se encuentran habilitadas como centro de acopio para recibir donaciones de ropa, alimentos no perecederos y artículos de primera necesidad, como pañales para adulto y bebé, papel higiénico y de higiene personal, los cuales el municipio se encargará de repartir entre la población afectada. Gaudiano Rovirozán cabeza constantes reuniones de evaluación con su gabinete para asegurar el cumplimiento de las tareas de auxilio a la población. Precisamente, bajo esta instrucción de brindar la ayuda necesaria a las familias que resultaron afectadas, el presidente municipal acudió a la colonia Tamulté de las Barrancas, para supervisar la atención que se les otorga en la calle Gil y Saez, donde se habilitó un comedor comunitario para proporcionar desayuno, comida y cena. Acompañado por Jorge Mieriterán Suárez, coordinador general del Instituto de Protección Civil del Estado, y Margarita Vázquez Hidalgo, delegada municipal de Tamulté de las Barrancas, el alcalde constató que haya atención médica, donde también se repartieron colchonetas y cobertores. Entrevistado en su recorrido, Gaudiano Rovirozán indicó que con el apoyo de los delegados municipales se está en el proceso de hacer el levantamiento para cuantificar las pérdidas que tuvieron las familias afectadas por la intensa tromba. Sin embargo, resultó que el municipio ya pidió la declaratoria de emergencia para Centro. Hicimos la petición formal ayer al gobernador del estado, para que a su vez lo pueda hacer en la federación, y pues estamos trabajando de la mano con la ciudadanía, es importante que la autoridad y la sociedad estén trabajando juntos. Aquí nos estamos organizando para que la gente pueda tener alimentos. Lo estamos haciendo en la mañana, se les dará comida a las 3 de la tarde y habrá cena para la gente que lo requiera. Ahora, vamos a traer ropa, vamos a traer colchonetas, en fin, apoyándole en la medida de lo posible. ¡A saberlo!